Bienvenido a Marrakech, esperamos que tengáis ¿Qué pasa, explorancers? ¿Cómo estamos, familia? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Bienvenidos a este pedazo De cacho De truza De canal De experiencias viajeras Hoy, prisioneros Y prisioneros también Hoy son prisioneros especialmente Como viste en el video anterior Nos llegó un paquete misterioso Por parte de una agencia Y nos ha puesto varios retos El primero de los retos que no quisimos revelar Tiene que ver con esto ¿Y dónde va con eso? ¿Tas falso? Bueno, la verdad es que si eran mejores La otra eran de metal Había mejor calidad Pero ¿qué es lo que pasa? Venimos a un aeropuerto Porque vamos a viajar Es posados Pero con un pequeño problema Y es que vamos a atravesar la seguridad del aeropuerto Obviamente no podemos colar absolutamente nada ¿Qué hemos hecho? Hemos pillado unas de plástico Y la idea es Que tenemos que estar con ellas puestas Hasta que lleguemos al destino Y al hotel Que sean de plástico no significa que las podamos quitar Así que aunque sean más malillas Las tenemos que quitar dentro de las puestas Así que niño Llegó la hora Tú ya eres preso De tu propia voluntad Ah, ah, ah Para, cabrón ¿Duele de verdad? Duele de verdad Y... Una cosa En el momento que cierre esto 3, 2, 1 Adiós Vamos por aquí Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida 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 Pues listo Ya estamos pasados Por más que vamos a pasar la seguridad del aeropuerto Así que nada chicos Muchísimo tú Muchísimo Hay cosas atentos Y vemos que sois gente que les encantan los retos Así que vamos allá Van a sortear un viaje a Marruecos Para dos personas Ok, pero solamente para vosotros Para nuestros suscriptores Tu pasito hoy Pues ya hemos empezado lo que sería la aventura Y el amigo este Que no es nervioso No para de tirar de mí Y yo que Ya vamos tarde al vuelo Como es tarde Y todo el rato con el miedo De que vengan para acá El movimiento me tiene cortado Porque la policía nos ha parado afuera Ahora estamos en el aeropuerto Obviamente esto no implica mucha confianza Llega el momento más turbio De todo el vídeo creo yo Así que lo va a comer bien rápido Que es pasar la seguridad del aeropuerto Con esto puesto ¿Estás nervioso? Sí Yo también Un par de pantalones más tarde Bueno Solo digo Que acabo de pasar La seguridad Con la esposa puesta Bueno A ver Cuando nos ha parado la seguridad Nos ha dicho que teníamos que tener cuidado Es decir En fin Que nos lo quitáramos Igual hemos dicho que era de juguete Porque si no No hubiéramos tenido problemas de verdad Así que nos lo hubiéramos quitado Y podíamos acabar el vídeo Directamente aquí Pero no Seguimos con la aventura Y ya estamos en Marruecos Acabamos de llegar a Marracuch Y no podemos todavía ni separar Estamos esperando la vista Y comencemos No ha cogido la... No ha dejado la maleta Como no podemos separar Pero igualmente no me ha grabado mucho Porque no lo tienen permitido grabar mucho Así que vamos a hacer una toma rápida 20 minutos después Bueno Si estáis viendo esto Habéis tenido la suerte De que todo ha ido bien Todo ha ido bien Todo ha ido bien No se puede tirar muy fuerte Porque son esposas de plástico Si hacemos un tiro fuerte Literal Nos las cargamos Y si nos cargamos las esposas Acuera reto 346 minutos más tarde Acabamos de llegar al hotel Un hotel bastante bueno La verdad que está muy chulo Hoy tenemos lo que es el día libre Así que nos tenemos que hacer el check-in Vamos a dejar las cosas en la habitación A ver como nos arreglamos con esto Y vamos a ir a la piscina de arriba Un ratito vamos a ver Yo me quiero duchar Y yo quiero comer Bueno, duchar Luego vamos a estar Venga Vale Fin en las habitaciones No sé si cansa más ¿Estás a tu lado pegado todo el día O el vuelo de una hora? Yo creo que el vuelo de una hora Porque tú también eres muy cansino Y no creo que seas por eso Vamos a ir a la piscina A la piscina Tío A la piscina con A la piscina con Déjame un rato Tío Medio hora Medio hora Piscina ¡Oh! Piscina con Piscina con Piscina con ¡Joder! Ya está, tío Piscina con Piscina con Piscina con Piscina con Piscina con Piscina con Yo sé cómo Mete los pies por aquí Venga, venga, venga Para evitar las trampas Que no hemos tenido que quitar Antes las esposas Para poner una mochila Hemos descubierto un truco ¿Vale? Para que veáis que esto Lo tenemos que hacer cada vez Que nos queremos poner Y quitar la mochila ¿Vale? Lo pones por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Mete un brazo Mete la cabeza Súper del costado Súper del costado Una semana después ¿Vale? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y estaría ¡Listo! ¡Mágico! Bueno, pues vamos a la piscina Un ratito Me pasa mi sombrero Por la piscina Por la piscina Trick shot Mucho, mucho más tarde ¡Ay, sí! ¡Vale, va bien! Eh, un momentito Gracias, yo te voy al baño Ahora más Tengo una urgencia ¿Qué tipo de urgencia? Yo que tú no entraba conmigo Urgencia de grado 2 Tenemos un problema Espérate Espérate No, yo no entro ni de coña Que los boches se llegue y todo ¿Sí? ¡No! Y yo, y yo, y yo ¿Qué está saltando por ahí? ¿Un muerto o qué? ¿Qué ha recogido por el camino este hombre? Tírate, mira ya por fin ¡Uf! Y yo, joder Y yo, ya no puedo entrar al baño en 3 días Que los hermanos Cuarentena total ¡Uf! Pero cierra eso, cierra eso, cierra eso ¡Madre mía! ¿Ahora? No, ya lo de él Ya está, ya lo pongo ni dormido, ¿sabes, no? A ver la ventana por lo menos ¡Hostia, la he dado un rato! No, es como ir con un abuelito todo el día Es como tirado a un perro Una anotación Hemos comprado la mayor basura de esposas del mercado Se nos han salido Mira, este está a punto ya Se nos han salido de veces Increíble Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Cada vez que se salen En el chavo o no Y seguimos con el vídeo Por vosotros Esposados Por vosotros Esposados Por vosotros Esposados Ocho hojas después Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Hora de llenar el exómago El esófago El intestino Y todo lo que viene relacionado con eso Este hombre Sí Este hombre tiene hambre Este vaso Sí Tiene hambre Este vaso Sí Está aquí cantando Este chico Y yo tengo más hambre Que todos esos Por supuesto Ahí está esto El amigo Nander Se ha pedido una pesicola Después de Contrago Años Literal Porque lo mata a todos Porque no quiere beber Agua de grifo de aquí Y ese rato está embarazado Muy embarazado de hecho Hemos grabado un poquito Porque no sabemos tampoco Como va a ser la reacción Aquí mucha gente se queda mirando Así en plan Raro Vamos a pedir Vale, ¿qué hemos pedido, niño? Yo me pedí una pizza vegetal Sí Y este hombre se ha pedido Grill mix Que es como carne a la parrilla A ver qué tiene diarrea antes hoy Loto pota Si te toca, potas Literal Ahora está grabando Sí, mira ¿Me lo habías dado que está grabando? No No hemos grabado nada Pues Vamos por una plaza Que hemos visto desde el hotel Que está allí Nande lo que no sabéis Lo que no sabéis es que estuvo estudiando en la universidad Un poco de árabe Hace 3 años Y nos va a traducir que lo compráis Bienvenidos a Marrakech Esperamos que tengáis Unas 447-06 experiencias aquí en este sitio Sobre todo suscribiros al canal Y no olvidéis de daros un pedazo de like Lo del like lo pone en rojo, ¿vale? Porque es importante Llegamos a 600 likes Hacemos esto con unas esposas de verdad Y nos hacen un poco más normal 600 likes para hacerlo de verdad Pero con una esposa de verdad de hierro Es que esto, mire, 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 mire ¿Qué os parece? A mí me parece muy feo Bueno chicos Llegamos casi casi al final del día Os explico Cuando estábamos tomando el té Están a punto de cerrar la piscina Así que hay que ir rápido Lo contamos después Tu mamá va a bañarnos rápido Hay una historia muy graciosa que contar Vale Pero tenéis que mantener un secreto, ¿vale? Porque no sé si nos regañarán Siéntate, siéntate Uy, qué frío está esto Está frío Uy, qué frío Vamos cerrar la pega Una, dos Gracias 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 Vale Bye, fe, y no se puede No se va a dar Ya hemos llegado casi 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 Si al final del día Os contamos un poquito lo que ha pasado Nuestra primera intención Era hacer un 24 horas Grabando con las esposas puestas Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que primero Las esposas son una puñetera basura Para tirarla por el bate La segunda Es que hay muchos sitios En los que nos dejaban estar Con las esposas puestas Aquí en Marruecos No son tan tolerantes Entre el color azul Y con este atado A la mano La gente se pensaba Un poco sospechosa La gente pensaba un poco mal Pero es que la última Ha sido un poco interesante Exacto Estamos tomando los té por uno Y en la carta ponía Que costaba 15 dir Aunque son como Un euro y medio Aproximadamente Cuando me voy a pedir la cuenta Nos han querido cobrar 20 Y claro, Iñaki En la carta ponía 15 Y he dicho No, es que esa era la carta antigua Y los nuevos puestos son 20 El pelo azul Y la cara de reventado Y han dicho Y le han querido robos Y le han querido cobrar 50 centíos más Y lo que se le ha ocurrido a Iñaki Ha sido decir Bueno, pues por lo menos Me llevo un bonito souvenir de Marruecos Se ha llevado un vaso Como souvenir Y que puede haber un 15 dirja Pues me llevo un vasito Y ya está Ya tengo un recuerdo de Marruecos Como hemos dicho antes 600 likes Es un vídeo bastante básico Es un vídeo que la verdad Hemos hecho vídeos mucho mejores Esto ha sido un vídeo bastante Bastante de coño Ha sido un poco de tontería De hacer algo por el camino Exacto Por eso vamos a dejarlo en 600 likes Además nos hemos encontrado Con mucho Mucho, mucho impedimento Y vamos a hacer lo siguiente Si este vídeo llega a 600 Porque queréis No porque os encante el vídeo Únicamente porque Queráis que la hagamos mejor Incluso nos comprometemos a ponernos 24 horas De verdad Y además 24 horas Con las esposas de los pies Y las esposas de verdad No de plástico Y dónde lo ponemos Y dónde lo ponemos Y dónde lo ponemos Y dónde lo ponemos Lo elegid vosotros En los pies o en las manos Listo Pero eso lo tenéis que dejar En los comentarios Vale Un besito a todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós